... Pablo nos va a contar sobre Media, es un programador con mucha experiencia en web, en Javascript, me lo prometieron, Media es una plataforma para hacer aplicaciones en web enteramente en Javascript, así que vamos a ver qué nos cuenta. Gracias. Bueno, me presento, soy Pablo Cervetti, ese es mi handle de Twitter, por si quieren consultar algo después o antes o durante. Les voy a hablar de Meteor.js, que es una plataforma para desarrollar aplicaciones móviles y aplicaciones de desktop o de web o de lo que sea en realidad, puramente en Javascript, tanto servidor como cliente. Y es una tecnología muy interesante que, bueno, ya les voy a ir contando lo que nos da como ventaja. Una de las cosas que quiero decirles antes de arrancar es el objetivo de esta charla. Yo no voy a hacer una introducción de la herramienta así, paso por paso, así se instala, así se hace la primera app, sino que mi objetivo es mostrar el potencial de la herramienta y despertarles a ustedes algún tipo de interés que les haga seguir investigando por su cuenta. Así que teniendo en cuenta eso, voy a tratar de que avanzar lo más posible y que se entienda. Y bueno, si no se entiende algo, me dicen y lo seguimos viendo en particular. Yo trabajo en Bike Touring, que es un proyecto que tiene como misión que la bicicleta sea el primer, el principal modo de transporte urbano en algunos años. Y trabajo ahí como desarrollador mobile, web, backend, bastante comodín. Y quiero hacer una pausa acá, hablar un poquito del tema de meetups. Con JP y con otros chicos más también. Yo recién ahora soy un mero ayudante de esas meetups. Pero quiero hablar un poquito de lo importante que son este tipo de reuniones. Yo ahora tengo una educación formal en ciencias de la computación, soy autodidacta. Y el hecho de ir a meetups y participar en meetups es fundamental para mi desarrollo personal y profesional. Y descubro que para otros es igual. Entonces, también organizo dos meetups en Buenos Aires. Una del árabe, que es un framework en PHP, un framework de PHP, muy bueno. PHP es bueno de vuelta, lo pueden usar. Y obviamente la de Hector, que son bienvenidos a participar si quieren. Y también son bienvenidos a, si son de acá de Quilmes, es un garrón y la capital por un meetup. Júntense en algún café o algo. Háblen de la tecnología que les interesa, que está bueno. Meetup.com es más o menos un monopolio de juntarse a hablar de merdeadas, pero se lo pueden evitar mejor. Y si no, argan un meetup tampoco es tan caro. Son diez dólares por año y argan el grupo. Alguien se va a prender. Esa es mi experiencia que quiero compartirles este tipo de espacios. Ahora sí. Bueno, Meteor. ¿Qué es Meteor? Hay algunas aplicaciones que están a la altura de las cosas que usamos hoy en día. Por ejemplo, te piden hacer una aplicación que tenga un chat o que se comporte de manera muy interactiva a lo que hace el usuario en la página. Y tenés que aprender un montón de tecnologías. Ya por el server tenés que aprender cosas de backend. Ahora, por lo menos, tenés cosas en el mismo lenguaje, como Node. Pero igual hay un gap existente entre servidor y cliente. Y tanto servidor como cliente tienen un montón de tecnologías que deben de conocer para hacer una aplicación que esté a la altura. Bueno, Meteor propone una solución integral para hacer ese tipo de aplicaciones. Bueno, obviamente es open source. Principalmente el objetivo es hacer cosas rápido. Uno de los puntos de venta de Meteor es podemos hacer una siguiente aplicación en una fracción del tiempo. Creo que es real y tampoco le ocurre el aprendizaje, perdón, es muy amplia o muy pronunciada como para que aprender a usarlo se equipare, digamos. 100% en el Javascript. Javascript, perdón, veo muchas vidas en inglés. En Javascript es el único lenguaje que usas para codiar a tu servidor como cliente. Tiene APIs, 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 bueno, isomorfo. En este ámbito, por lo menos que sé que a mí y a ustedes por este momento les tiene que interesar, es que nosotros hablamos de la misma manera del servidor que el cliente. Incluso compartimos código entre el servidor y el cliente. Meteor en su core nos expone ciertos métodos y ciertas clases que las podemos invocar tanto del cliente como del servidor de la misma manera, con la misma API y funciona. Incluso nosotros nuestro código por defecto en Meteor, si no le decimos, se ejecuta tanto el cliente como el servidor. Y otro punto importantísimo para entender Meteor es que es reactivo por defecto. Desde la base de datos hasta el cliente es reactivo. Si se modifica la base de datos y en todo el trayecto ese dato se mostraba en una vista, esa vista se actualiza sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y eso es mágico, es el punto principal por el cual puedes hacer un desarrollo tan rápido. Por lo menos de prototipos y después si te gusta la tecnología seguís usando la producción. En cuanto a tecnologías, en el server side tenemos Node.js, usa MongoDB como principal fuente de base de datos. Están trabajando en una implementación de Redis y una vez vos crees SQL, pero la más madura y la más testeada es Mongo y va a ser por un tiempo, así que si van a usar Meteor, puse Mongo por las dudas hasta que estén más testeados los otros motores. La manera de comunicación hace a través de WebSockets. WebSockets no lo inventó Meteor, y mucho menos, pero lo que sí inventó es un protocolo de comunicación entre cliente y servidor. WebSockets, para los que no saben, cómo se comunica un cliente y un servidor por HTTP es, el cliente hace un pedido, el servidor responde y ya está, la próxima vez que regreses a hablar hacemos otro pedido. WebSockets deja un canal abierto de comunicación bidireccional, entonces haces la conexión una vez, un handshake, y que ha establecido un canal bidireccional para seguir enviando información. Y sobre ese pilar, creó DDP, que es un protocolo de data distribuida creo, que básicamente es una manera, imagínense como un JSON para WebSockets. Es lo que plantean ellos como estándar, porque necesitaban implementar de una manera, de pasar datos de una manera limpia y estándar entre clientes y servidor. Del lado del cliente, del lado de la vista, tenemos Blaze, que sería como una especie de Angular, o React, o Ember, para renderear las vistas en Meteor. Para algo vamos a ver el código bastante simple de usar. Incluso hay un soporte de Angular muy, muy fuerte, muy estable. Tranquilamente hoy en día pueden usar Meteor con Angular y no usar Blaze. Y algo que también es un diferencial importante en Meteor es que tiene algo, se llama Mini Databases, que le llaman. La implementación más madura es Mini Mongo, que es básicamente una implementación en Javascript, en el cliente, para acceder a la base de datos. La base de datos la podemos acceder desde el servidor y desde el cliente directamente. Obviamente hay muchas maneras de proteger el acceso para que no se hagan escrituras y se borre cosas que no se deben. Pero es muy importante para entender Meteor que tenemos acceso a la base de datos desde el cliente. O por lo menos al esquema. Y todo esto se une a través de la utilidad de línea de comandos que tiene Meteor. Básicamente cuando vos instalas Meteor, que es un proceso muy simple en Linux y en Mac, y ahora también en Windows, te genera una herramienta de línea de comandos que se llama Meteor, obviamente, por la cual vos manejas todo. Te haces aplicaciones nuevas, deployas a producción, haces todo desde ahí. Manejo de paquetes. Hay una comunidad muy activa en Meteor. Es muy importante a la hora de elegir una tecnología para cualquier tipo de proyecto. La comunidad es muy activa y hay un repositorio de paquetes que se llama Atmosphere. Hay paquetes muy, muy interesantes. Por ejemplo, tenemos paquetes oficiales de Bootstrap, jQuery. Hay soporte muy, muy integrado al core de Micker con Sass y con Less. Ahora les voy a mostrar un poquito cómo funciona. Básicamente tenemos paquetes para un montón de cosas. Tenemos resuelto el tema de LoIn con Facebook, Twitter, Google y un montón de otros servicios. Incluso vamos a crear nuestro propio sistema de aplicación con un servicio nuestro. Y funciona muy bien. También es súper, súper simple de integrar LoIn con Facebook. Ahora les voy a mostrar también en la demo. Hay un router que Meteor no viene con un router. Por ejemplo, en muchos frameworks tenemos un lugar donde integramos cómo van a ser nuestras rutas. Por ejemplo, cuando entra a Home, se rendería este template, lo que fuese. Meteor no lo provee en el core. Pero hay un paquete de las buñadas que es casi como el por defecto que se usa en Meteor. Que es Iron Router. Y también para el tema base de datos tenemos un paquete muy interesante que se llama Collection 2. Que resuelve el tema del esquema en un esquema que es como MongoDB. Bueno, la mayoría de tengo lo que quería pasar de acá a seguir en algo del código. Voy a intentar cambiar la resolución sin perder mucho tiempo. ¿Vale ahí? Ahí va mejor. Ahí se ve bien. Bueno, básicamente vamos a trabajar a cada terminal. Por ejemplo, este es un directorio que tiene una aplicación que les voy a mostrar cómo funciona. Pero si queremos crear una nueva, hacemos Meteor, Create y el nombre de nuestra aplicación y nos crea nada. Por defecto el boiler, creo que son tres archivos y nada más. Es flexibilidad, también es como falta de estructura. Hay muchos boilerplates que dicen que si vas a hacer una aplicación grosa usar todos estos. Bueno, igual no quiero perder tiempo en eso porque es trivial. Lo que sí les quiero mostrar es el demo que armemos, que es un chat. Un chat en cualquier tipo de tecnología es complejo de realizar por todas las comunicaciones que involucran al servidor y cliente. Y si bien, con ciertos conocimientos no tan avanzados, puedes implementar cualquier tecnología server-side. Cualquier cliente y usar Socket.IO para hacer un chat no es una tarea súper compleja. Pero en Meteor, por lo que plantea y por la reactividad, es casi trivial y es un gran ejemplo para mostrar el potencial del real-time por defecto que ofrece. Básicamente lo que queremos hacer es cuando ponemos un nombre, Pablo, vamos a hacer un mensaje que ya terminó Boca. Y traemos este botón, submetíamos este form, queremos que se muestre un mensajito acá. Lo que voy a hacer ahora es una parte, que en realidad es casi todo, porque es guardar este mensaje en base de datos. Como les había comentado, nosotros estamos rendereando la base de datos en el cliente. Al modificarlo, ya se actualiza. Entonces, voy a mostrarles un poquito la estructura del archivo. Como ven, tenemos solamente tres archivos. Ese último es csss.json, es una configuración para que me tome el sash como yo quiera. Tenemos un html, un javascript y un archivo de stil. En el html, definimos un header, definimos un void y le decimos que cargue el template chat. La sintaxis es como handlebar, no es muy complejo. Tenemos cosas como if, tenemos cosas como if para iterar. Tenemos estructuras de control que extienden de handlebar. Entonces le decimos que cargue el template chat. El template chat, que se define así como tag template y con el name. El name es muy importante porque tenemos la referencia por todo el código. Y acá sí tenemos el contenido del html, que es un deal con el h2. Acá tenemos los mensajes, que sería este cuadro gris. Y acá tenemos el formulario para crear el mensaje. Después tenemos otro template, que ya lo tengo hecho. Que es básicamente como se ve cada uno de los mensajitos. Que accedemos a las propiedades username y message que le van a llegar a este template. De vuelta, no voy a quedar mucho en los detalles, así puedo mostrarles bien el potencial. Pero bueno, básicamente este es el archivo chat.javascript. Acuérdense lo que dije, cada archivo de Meteor, de javascript, va a estar por defecto, va a correr tanto el cliente como el servidor. Entonces, una de las maneras para decirle, corre solo esto el cliente porque el servidor no existe esta función o lo que fuese. Es usar este wrapper. If Meteor is Client. La manera de verdad, digamos, es crear una carpeta que se llama Client. Es una carpeta con un número específico. Y todo el código que va adentro, solo se ejecuta en el cliente. Hay otra carpeta que se llama Server. Y hay un par más que son para cosas protegidas. Bueno. Básicamente acá lo que vamos a crear es una referencia a nuestra base de datos que se llama Messages. Y le decimos que sea NewMongo.Collection y le vamos a poner Messages. Esto sería el nombre de la tabla, que sería la tabla en SQL, una collection en MongoDB. Y esta es la API que nos ofrece Meteor para manipular con la base de datos. Fíjense que esto lo estoy poniendo afuera del If Meteor is Client. O sea que este código se va a ejecutar tanto de un cliente como de un servidor. Tanto desde Node.js como desde mi cliente. Voy a tener acceso a esta variable Messages para trabajar con una base de datos. Esta es la manera que tiene Meteor de definir eventos. Por ejemplo, cuando se hace un submit en el form. ¿Cómo le digo a Meteor que agarre? La manera que tiene es esto. Template. El nombre del evento.event. Y tiene una sintaxis que a mi me encanta. Que es muy muy simple, que básicamente le decís. Eso tal vez está muy abajo. Ahora sí. Como se hace un click y acá lo agarrajo en CSS selectors, lo que sea. Mi div se ejecuta esta función. Que acá se lo que vos quieras. Es muy muy limpito. Tiene soporte por mobile por defecto. O sea que el click, no sé si alguna vez le pasó. Pero si hacen un click en mobile. Tienen que esperar como 300 milisegundos. Porque el teléfono espera un double tap. Bueno, eso está resuelto por defecto. Está muy muy completo. Básicamente acá le estamos diciendo. Cuando se subnité a este form. Esto es código boilerplate. Que básicamente le dice. Che browser no ejecute ese request. Y acá estoy guardando en message y en username. Los valores de los inputs. Que serían este y este. Hasta ahí todo normal. Nada que no sepan. Lo que tenemos que hacer ahora. Es guardar este mensaje nudo en la base de datos. Como tenemos esa API que creamos arriba. Tenemos messages.insert. Y le pasamos el objeto nuevo. Que vamos a simplemente decirle que el message sea message. Y el username sea username. Con esto. Con esto. Ya tenemos grabados los mensajes que insertemos en la base de datos. Vamos a ver después. Lo que nos falta de la parte de la vista es. Recibir esos datos. Yo le comenté de los eventos. Que es de estos. Somitear en forma. Hacer un clic en un botón. Tiene otra cosa que son helpers. Que básicamente. Para tener limpia la vista. Y no tener que acá hacer cosas de lógica. Miteos. Hace mucho hincapié en los helpers. A veces es bastante molesto. Porque para hacer algo muy muy simple. Tienes que hacer un helper. Pero es la manera en que lo hacen. Entonces. Acá. De vuelta. Con este cuadro gris. Lo que queremos. Es iterar. Sobre todo. Nuestros mensajes en la base de datos. Y renderar este template. Que está acá abajo. Entonces. De vuelta. Con las instancias de handlebar. Es. Each. Y acá. Vamos a recibir una variable. Un array. Que va a ser messages. Por cada uno de estos. Cerramos. Vamos a. Vamos a. Hacer. Un include. Del template message. Que está declarado acá abajo. Este template message. Va a tener acceso. Al username. Y al message. Que vienen. En. En cada uno. De los elementos. De este array. Si me sigue. Más o menos. Ahora va a hacer sentido. Seguir. Bueno. Pero. Claro. Como hacemos. Que acá. Lleguen. Los mensajes. De la base de datos. Tenemos que usar. Un helper. Esto. Es el nombre. Del helper. Que está declarado acá. Que dice. Tempage.chat.helper. Y acá. Lo definimos. Tenemos uno. Que llama. Messages. Que va a devolver. Todos los mensajes. De la base de datos. Esto lo hacemos. Le voy a poner. Que está. Arriba. Y me voy a tapar la cabeza. De adelante. Sería. Messages.find. Todos. Esta es una sintaxis. Del MundoDB. Para acelerar. Todos los registros. Desaparechos. Al hacer esto. Ya voy a guardar esta vista. También. Entería. Vamos primero a correr. Meteor. Va a funcionar. Pará. Antes que vean. Esto no funciona. No hace nada. Para hablar. Está corriendo. Una cosa muy piola. Que tiene. Que se recarga solo. Se recarga solo. Incluso en producción. Nosotros estamos trabajando. Hacemos un deploy. Y. Todos los clientes. Se recargan. Incluso guardan su estado en sesión. Y vuelven a llegarlos a las páginas donde estaba. Es muy. Muy loco. Bueno. Entonces ahora. Pablo. Hola. Obviamente. No funciona. Vamos a ver si en la consola tenemos algún tipo de. Bueno. Si le pasa a JP. No le va a pasar a mi. Messages. Vamos. Siempre pica ese. Bueno. Ahora. Bueno. Miren esto. Es muy loco. Los mensajes se habían guardado en base de datos. Porque el insert lo hicimos bien. Y ahora. Al mostrarlos en la vista. Se recargo y los mostro. Y lo lindo de esto. Es que además. Es. Por defecto. Muy evidente. Entonces. Y acá. Y aparece en la otra pantalla. Sin que nosotros. Me vieron. Yo nos programé eso. Yo le dije. Che. Guardate en base de datos. Che. Mostra de base de datos. Y Meteor hace todo esto. Y está. Grosísimo. Y. Antes de pasar. Se entendió hasta ahora. Bien. Antes de pasar a Google. A la próxima. Mini demo. Quiero mostrarles. A ver. Un chat. Más piola. Que se llama. Anote internet. Que. Pueden entrar. Es. Visit.meteor.com. Entren. Y se lo vean con Twitter. Y chateen. Eh. Para mostrarles un poquito. Cómo. A partir de esto. Que nos unimos muy simple. Con un par de horas más de trabajo. Y. Volver un rato. Pueden hacer algo. Mucho. Más interesante. Eh. Partiendo de la misma base. Que lo grosso. Ya está hecho por ustedes. Pueden. 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 De repente. Bueno. Este es el chat. Grande teves. Ha quien dijo bien anda. Que es de Mac permanently mobile. Tenemos. Que implementamos un par de libridades para el menú. El login con Twitter acá abajo. Que yo ya estoy logeado. Pero me aparecería el login. Y. Buenas. el mensaje es mío, se ve pero el código es prácticamente lo que acabo de mostrar con un par de cositas más lo importante en destacar es que lo grosso de esto lo he sometido y partiendo de este principio de que todo es reactivo alguien hizo un tema muy interesante que yo siempre que puedo lo muestro porque está bueno que se llama extridom es una librería para rentear escenarios y objetos en 3D en javascript y al usarlo con Meteor no, la misma mecánica lo único que hago es en vez de leer cosas escritas en el HTML leo de base de datos y como la base de datos es reactiva se puede generar cosas como esta donde yo, desde un cliente hago esto y sin programarlo tengo otro cliente y podemos hacer esto y lo tomando acá y tenemos en los dos clientes un mini Minecraft para los datos de código son 50 líneas de código es una locura y lo primero es el código viene el código básicamente es todas estas cosas son de la librería esta de javascript y de vuelta mismo que se yo por cada y tela sobre una red de cajitas que tienen bordadas en base de datos y los imprime con el valor en x y y y z esto no es eso cosas de la librería Y en el cosito de Java, lo único que hace es de vuelta lo mismo Boxes.insert, agarra el color Ah, bueno, aprovecho para aguantar esto Session.get y Session.set son dos herramientas muy importantes que tenemos en Meteor Básicamente son variables reactivas que podemos usar en esta aplicación Si yo en algún lado Session.get y llamo a una variable En realidad no es una variable, sino que llamo a un identificador en esa sesión Si ese valor se modifica en otro lado, el valor que yo leo también se modifica solo Es una variable reactiva Bueno, acá lo mismo. Guardo X, Y y Z Esto venga a hacer un clic en la cajita Agarra el mouse donde se hizo clic Pero bueno, esto me hace un poco el potencial de cuando todo es reactivo Con nada, cuarenta líneas de código en el Javascript Y cuarenta en el HTML y el CSS que es trivial Que es un mini Minecraft solo porque la reactividad no está resuelta Y esto abre la puerta a hacer cosas muy interesantes y accesibles en cuanto de vuelta El aprendizaje, la curva de aprendizaje es muy accesible Es Javascript Es MongoDB Y... Es... Está bueno A ver si tengo más celulares Ah, sí Ah, encima Para el precio de uno Tenemos integración por defecto con Córdoba No sé cuál es la diferencia Pero básicamente si decimos Instalamos el SK de Android Si no lo tenemos Y después en nuestro proyecto de Meteor Agregamos la plataforma Android Hacemos un Meteor Run Android Tenemos en nuestro dispositivo corriendo esta app Rapeada en un nativo Y con Meteor Build Nos crea una pk que después la firmamos Y tenemos... Fuera de todas, es muy fácil de hacer esto Solamente con nuestra app Miller se encarga de rapearlo en HomeGap Y te quedan unas teclas Para ello haces lo mismo Hasta generar un código de Excel Proyecto de Xcode Y después lo exportas como tienes que... Que... Como quieras De shapa Eh... Algo muy... Que es trivial Pero está muy bueno Pero viene resuelto por defecto Es que Te has un versionado de tus... Primero Todos tus archivos CSS Y todos tus archivos de Javascript Los... Los minifica Los... Los... Apila en un solo archivo Entonces... O sea... Uno por el CSS Y el otro por el Javascript Y te las versionan Por ejemplo... Y así funciona el... El Hotcode Push Que es lo que está abajo Yo cuando subo... Subo una nueva versión No me tengo que preocupar Porque mis clientes Tengan la última versión del CSS Sino que usan hash Para el... Para el nombre Y es... Es una orden Pero está bueno que lo haga por defecto Lo que les comentaba Que mandar código caliente A producción Insección de CSS Eso está muy bueno en desarrollo Lo que no se lo mostré Básicamente Yo estoy subiendo esto Bueno, este ejemplo No está muy bueno para esto Vamos a hacerlo Ya, de vuelta Básicamente lo que pasa Es que si nosotros modificamos un CSS Incluso si ese archivo Se... Tiene que ser procesado Por Sass Y lo que fuese Se modifica al Google o acá Por ejemplo Yo estoy... En este proyecto Voy al CSS Y digo que el body Background sea real Cambio al toque Pará ¿Cuánto tengo yo? Red Y lo lindo de esto Para diseñar Es que vieron como el inspector Abajo de Chrome Que podés editar las propiedades Pero lo hacés en tus archivos Y si tus archivos son el S Y hay que hacer todo Y concadenar Lo que fuese Te lo hace solo Y te lo muestra ahí Y es particularmente útil Cuando estás editando una vista Que está dentro de una vista Y que tenés que hacer un montón de acciones Para llegar Vos haces lo que tenés que hacer Te paras ahí Modificás todos tus archivos de estilo Y lo vas viendo Y eso es muy útil Y el último consejo es Toda esta magia es disponible Porque... En el desarrollo Porque meter por defecto Para acelerar los tiempos de desarrollo Hace que toda la base de datos Sea pugeada a todos los clientes Por completo Para subir la producción Tenés que sacar estos dos paquetes Uno se llama Autopublish Y otro que se llama Insecure Que tenés un re-warning Antes de pasar a la producción Que te dice Che, saca estos dos paquetes El Autopublish Hacé esto lo que yo les dije Que publica toda la base de datos Por respecto a todos los clientes Pero bueno ¿Qué pasa? Yo hago Meteor, remove, auto-publish Enter No te da nada Porque tenés que usar Algo que se llama Un patrón de PupSub Yo desde el server Publico Y desde los clientes me suscribo Es hacer un par de cambios En la API Y nada raro Y es lo que realmente te da Poder De decir Si tengo una base de datos De 10 megas Obviamente Y te viene una página Que usa 3 datos No, solo esos 3 datos Pero bueno A veces como que Te decepciona Un poco el hecho Que hay que implementar Todo eso Para subir a producción Y quiero que lo sepan De antemano Como un tip Para eso Así que bueno Espero que haya un tempito Para preguntas Gracias Y espero que te guste Aplausos 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 Vamos a tener alguna pregunta Muy breve Y empezamos ya con el panel Que es la última actividad Ya nos podamos Antes que nos echen ¿Tiene alguna pregunta? Ahí está ¿Qué tal? Muy interesante la charla Te quería preguntar En un momento Mencionaste al principio Que la aplicación Es insomórfica O insomórfica No sé qué cosas son Te quería preguntar Si eso quiere decir Que el cliente Digamos Si la lista Se realiza En el servidor A su vez Que es el cliente O no No es eso Eso lo que hace Es que vos Estando desde el cliente Viste por ejemplo Messages Esa variable Que si nos creamos A partir de una colección De Mongo Esa variable Yo estaba escribiendo Podía ser La data del cliente Como del servidor Eso es lo que hace Una API Isomorfa Que básicamente De la misma manera Que vos llamás A hacer una acción Por más que el cliente Sea de una manera Y en el servidor De otra En el servidor Lo que hace Es envolverlos En una llamada API común Que es básicamente Lo que es Que vos de la misma manera Te referís A una acción En el cliente Y en el servidor A pesar de que La implementación Sea totalmente diferente Eso es una API Isomorfa Y tu modelo De la mitad En el servidor Y de un banco De paquetes No me acuerdo Cuál es El de la base de datos Es el más importante Y el de un par más Que hacen este Paso Muy bueno